hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimmer con un vídeo más de pez 2018 y por fin estamos aquí ya de vuelta con los ball opening en el canal y pues también estaré trayendo partidos de divisiones en línea como siempre lo hacía anteriormente lo que pasa que me había tomado un pequeño descanso algunos me habían dicho que si ya iba a dejar el pez en la verdad es que no puedo dejar este juego porque me gusta muchísimo a pesar de que te la pases muy mal y que a veces te pasen cosas en el juego que te hacen que desde que quieras dejar de seguir jugando pero es que no podemos porque amamos este juego nos encanta y bueno pues estoy aquí de regreso obviamente con un nuevo ball opening y bueno pues está este representante es pista este ball opening lo hice en las sombras porque como les digo casi no he jugado nada en lo que va del año tampoco es farmeado así que pues voy a hacer 10 tiradas el día de hoy a ver si tenemos suerte y a ver qué jugadores nos tocan como les digo lo estoy haciendo comentado este vídeo tengo unos saludos rapiditos en esta ocasión los saludos son para cucano 27 para kevin gómez para danilo áreas para juanda uribe forcean en también para sant de santiago para octavio más big zavala para isabel de la cruz para andrés valderrama para david israel que estuvo de cumpleaños me dice así que pues espero que te haya pasado muy bien y bueno pues ahora sí empezamos con la primera tirada de este representante está bastante interesante hay muchos jugadores buenos muy veloces obviamente claro que así como siempre ya saben que en este pp se caracteriza mucho por conseguir balones plateados al menos a mí tengo muy mala suerte con los ball opening ahí está la camiseta que me hizo uno de ustedes me encanta sinceramente siempre lo digo pero es que me gusta mucho y bueno esto son estos jugadores obviamente se caracterizan por tener mucha velocidad de este gol open y lo voy a hacer rapidito si se fijan voy con iba juntando de 10.000 en 10.000 y cuando ya tenía o sea iba juntando especies cuando ya tenía 10.000 pues iba haciendo la tirada y sólo iba grabando el momento y bueno pues aquí segunda tirada ya de lo que va del año sinceramente que no he hecho ni ball opening y no sale un baloncito dorado que buena ya es que éste me dan mucha alegría cuando consigo balones dorados y miren el pedazo de crack que me va a salir aquí jugadoras o uno de los que me gustan a mí de los que quería tener me sale manolas así que pues muy contento ya estaba yo lo que sería como iba el ball opening porque imagínense me sale manolas un jugador que puede ser considerado titular incluso para un equipo de cinco estrellas así que pues obviamente lo voy a entrenar manolas me encanta este jugador desde el pet 2016 viene ahí yo pensé que ya iba a ser el balón negro para este peso en 2018 pero todavía no y bueno pues ahí está en lo que se marca en lo que se caracteriza más es en pues en la defensa en velocidad y todas esas cosas viene muy bien un jugador muy completo para la zona defensiva así que pues lo agregamos a los miembros de my club y aquí pues ya había reunido otros 11.000 gps más y se fijan es que así fue como hice este bol opening en las sombras porque pues no había jugado me puse a ahorrar gps ahí para poder subir algo nuevo de nuevo vídeos de pesa al canal perdón y bueno pues vamos a ver en esta ocasión que nos toca ya son tres tiradas ya voy a hacer 10 y no sale otro balón dorado no me la puedo creer que es buena es que yo me pongo muy contento ya cuando me salen balones dorados porque pues la mala suerte que he estado teniendo y bueno en esta ocasión no sale lo que sería este jugador brand no sé un jugador interesante pero si es que pues creo que hay mejores así que pues ahí está se caracterizan como siempre en lo que sería velocidad y por lo general estos jugadores son buenos driblando también así que pues nada mal seguimos ya con la cuarta tirada del día de hoy en nos quedan seis más y bueno pues yo como siempre con la esperanza de que salga algún baloncito negro que esa es siempre la intención yo creo que todos hacemos por opening con esa ilusión de que no salga un buen jugador por eso me gustan a mí los bolos open y porque no sabes que te va a tocar y nos toca en otro baloncito plateado a una de las negras nos quedamos ahí es increíble dios mío qué mala suerte hay jugadores balón dorado muy interesante y nos sale este servi jugador argentino en el benfica así que pues ahí está ni siquiera nos sirve para champions porque el benfica quedó eliminado sin más no recuerdo seguimos ya con la quinta tirada de este volumen que le estaré traiendo si no me equivoco y decirles que ya retomaré la actividad del pez en el canal así que pues estaré haciendo por opening constantes y también lo que sería me perdí representante de maradona y el de romario pero bueno que se puede hacer y aquí a una una vez más del balón dorado qué pena porque como les digo hay jugadores balón dorado muy interesante y lo importante que son jugadores veloces pero miren que me ha salido no me la puedo creer me sale musa un jugador interesante la verdad es que muchas personas lo usan así que pues lo voy a poder probar en este 2018 así que pues ahí está musa se caracteriza mucho por su gran velocidad y su fuerza explosiva no tiene mucha finalización como podrán ver 77 apenas pero bueno es un jugador interesante que nos puede servir ahí así que habrá que probarlo a ver qué tal nos va y bueno ya nos estamos acercando a la recta final de lo que sería el volumen 6 tirada ya con esto si no me equivoco en a ver si en esta ya por fin nos toca un baloncito negro por favor que nos lo merecemos lo he buscado mucho en este pp 2018 de los balones negros pero es que no me salen y miren aquí que mala suerte me quedo en medio de los balones dorados y me sale in y el jugador de liverpool este sí nos viene bien porque el liverpool pues todavía que siguen champions es que yo estoy estoy muy desconectado la verdad es que no estoy muy seguro porque como les digo he estado muy ocupado trabajando también por eso que a veces no subo tantos vídeos seguidos porque el trabajo te limita mucho y yo cuando tengo un tiempo libre es que pues me pongo a grabar a jugar y ya se imaginarán la colección la recolección de gps es muy complicado y bueno pues otro balón plateado para variar en esta ocasión no sale este jugador interesante que muchas personas lo usan también ulysses es muy joven 19 años de edad si se fijan apenas puede llegar hasta 77 de media no sé muchas personas lo entrenan a este jugador la verdad que no sé si valdrá la pena entrenarlo aunque puede servir para un equipo de tres estrellas máximo 4 ahí está no sé en la verdad es que yo creo que tenemos mejores jugadores que estos y bueno pues lo agregamos a los miembros de my club pasamos ya con las últimas tres tiradas del ball opening del día de hoy en siete tiradas ya y no me había salido ni un solo balón negro la verdad es que yo estaba un poquito decepcionado como siempre en este en este p 2018 que cuesta que me salgan balones negros otra vez nos quedamos a la una a una perdón del balón dorado cuántas veces me he quedado así ya tan cerca por lo menos balones dorados pues ya te sientes un poquito mejor me sale este jugador que yo creo que ya lo tenía la verdad pero bueno ya saben que vamos vendiendo jugadores poco a poco para ir haciendo espacio en la plantilla y bien en estos días también estaré trayendo partidos de divisiones de líneas como lo hacía habitualmente y pues obviamente voy a seguir ahorrando más gps para traerles más ball opening ya la próxima vez será en vivo no sale otro balón plateado dios mío pero qué mala suerte no me la puedo creer en vamos a ver este por lo menos parece que es de los que están ahí arribita con media de 79 si se fijan carrillo que he visto que les ha salido a varias personas también y bueno pues ahí está aunque como les digo no lo sé muy veloz buena velocidad fuerza explosiva el dribbling interesante también pero bien jugador que no sé la última tirada ya que hacía de este representante al menos hasta el momento mi primer volumen y de lo que va del año como les digo me perdí a madradona me perdí a romario pero bueno así que pues estará mi último intento ya porque ya eran 10 tiradas siempre hago mis ball mi ball opening de 100.000 gps y bueno pues la última tirada y en la última tirada si se fijan lo que va a pasar me sale balón negro no me la puedo creer y qué jugador me va a salir pie izquierdo así que pues vamos a ver quién es y me sale gareth bale no me la puedo creer no se imaginan lo contentísimo que estaba me dio mucha pena no haber comentado esto en vivo porque es que es increíble ver uno de los jugadores que me gustan muchísimo a mí me encanta porque se adapta mucho a mi estilo de juego rápido y también un jugador que tiene mucha potencia mucha pegada me gusta apoyarle mucho de lejos y no sale el crack de gareth bale en la última tirada ya que me quedaba y bueno pues muy contentísimo yo lamento mucho no haber podido grabar ni grabarlo en vivo o comentarlo en vivo perdón pero como les digo ya en el siguiente ball opening estaré comentando en vivo y bueno pues ahí están los pedazos de números que tiene gareth bale extremo derecho 90 de media increíble nos ha salido el segundo mejor jugador creo yo que hay en este representante el primero es neymar creo yo después sigue no lo sé es que no soy muy seguro pero bueno ahí está bello contentísimo yo y bueno pues este ha sido el pedazo de ball opening muy contento con los jugadores que me tocaron especial manolas y gareth bale yo digo que si te sale una bola negra por cada 100.000 gps que gastas pues ya es más ha valido la pena el ball opening y bueno pues ahí están los números de gareth bale y este ha sido el vídeo en el día de hoy espero que les haya gustado y si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribirse a cada vez aún lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós y